Bien, vamos viendo imágenes de amigos televidentes y seguidores en las redes sociales. Esta es la ciudad de Toccoa, específicamente ingreso desde la ciudad de Toccoa hacia el interior. Y vemos la movilización de la población. Hay una gran movilización pese a que estamos en toque de queda absoluto. Pero no están acatando a las autoridades, no están acatando a la población general este toque de queda. Como pueden ver, personas, familias que van desplazándose de un lugar a otro con total normalidad. Vehículos en gran escala que transitan en esta ciudad, motociclistas, como pueden ver. Y en general la población, una parte del comercio está trabajando. Como pueden ver en las imágenes, hay gran movimiento, sin duda alguna, haciendo el llamado a las autoridades. Ya que mucha población, ya se dio el primer caso de coronavirus en el departamento de Colón, en el municipio de Santa Fe. Y la gente no está acatando, está cerquita, muy cerquita, aquí en el municipio de Toccoa. El caso más cercano es que es el municipio de Santa Fe. Y esto, pues, da un paso nada más. Pero el llamado es para las autoridades, para las autoridades, pues, que pongan más presión. Los policías, los militares, tienen talleres de motocicletas trabajando. Algunas tiendas que todavía están abiertas y no son de prioridad. No son de prioridad porque no son alimenticias. Y esto, esto es preocupante, señores. Esto es lo que podemos llevar de diferentes sectores. Esto es lo que nosotros podemos ver, lo que podemos llevarles. En relación a las calles, cómo están, cómo hay movimiento, cómo se están transitando. La población no se está quedando en casa. Por lo menos una gran cantidad de gente que se está movilizando en las calles. Y que algunos andan familias enteras con sus niños, con sus niños caminando, buscando no sé qué. Pero no están en sus casas como deberían de estarlo. Lamentar esta situación, señores. Lamentar, esperando en Dios que estos casos no se continúen ampliando aquí en el país. Y que al contrario vayan disminuyendo. Pero si no hacemos nuestra parte, va a ser mucho más difícil.